Buscando hacer fortuna como emigrante se fue a otras tierras Y entre las mozas una quedó llorando por su querer Vuelve al caserío, no llores más de mujer Que dentro de unos años muy rico he de volver Y si me esperas lo que tú quieras, de mí consellas Maite Chumilla, maite Chumilla, da ella en mi llores más Yo volveré a verte con mi nueva alma, maite Chumilla Y volveré a cantar, soltitos al pasar Y volveré a decirte las mismas cosas que te decía Por oro junto al mar, y debes esperar Mucho por el dinero y al verse rico volvió por ella Salto a tierra el primero porque soñaba con su querer Ya llevo al caserío, voy a volverla a ver No sale a recibirme, es lo que pudo ser Y murió llorando y suspirando Mi amor, ¿en dónde estás? Maite Chumilla, maite Chumilla Ya no he de verte más Yo volveré a verte con todo el alma, maite Chumilla Y volveré a cantar, soltitos al pasar Y volveré a decirte las mismas cosas que te decía Te lo required Dime Y volveré a recordar, qué y volveré acando, solo Yo toco con todo muerto, señor Y volveré a aceptar, soltitos al eje ¡Gracias!